¡Ey, marito! ¡Pues tú me tienes alto, marito! ¡Vamos, calo, joder! ¡Tú estás loco, marito! ¿Pues sabes que más estás sonando? ¡Mentira, marito! Por el género urbano Pienso primero con el rap ¡Cállate, tú estás loco, marito! ¡Tú estás loco, marito! ¡Vámonos por una discoteca para que tú veas que es lo que es! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué es lo que te están discutiendo? ¡No, manito! ¡No, manito! ¡No, manito! ¡No, pero tranquilo, tranquilo! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Y cualquiera de los que gale! ¡Ese es el mejor! ¡Vamos a plantarlo, entonces! ¡Como tú quieras, manito! Si el rap fuera una puta yo apuesto que todo el tiempo follo una generación de rappers que cantan por pick-a-pollo y sin embargo les paga por cantar lo mismo tollo yo soy rapper y a mí nadie me compra por pick-a-pollo mi gente me tira un gancho y con su mismo gancho vino y lo engancé tu flow te ha pasado de tiempo el mío ha pasado de caché fulano me hizo un aparata y de una loca el rap me pasó la coordenada para ponerlo a bailar check tú eres un raperito de cartón el oyente que me escuche con conciencia va a sufrir del corazón que mi letras son el maquedón tú puedes estar muy triste y si me escuchas está altera la emoción con razón es que todo el mundo me sale corriendo porque no todo el mundo me aguanta tirando siempre te la estoy poniendo porque la cabeza vuelta me está dando el caco yo te lo despego si tú me escuchas rapeando no, 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 no pero ¿qué fue lo que tú hiciste? déjamelo a mí no sabes que no me pare que esa gente lo rapea todos son inoportunos yo me la voy en estos uno por uno es que en esta masacre se van ahí un dos por uno al pollo manzana yo me lo paso por el culo y aunque tú te des pa' arriba ni así tú sales con uno yo canto con flow me postulan como el mejor y esa falta de respeto que yo vi de Álvaro Bo el piensa que fue un orgullo y esa mierda que tiró y el científico en ese tema el respeto le faltó y un tal sustancia ese que anda por ahí que cuando grabó conmigo ese muerto lo reviví y no lo aprovechó pero ese break yo se lo di y al final fue un virao porque salió hablando de mí pero que esto ya da cantando más que un MC y ese disparate como hay gente que te escucha a ti y a la hoja 23 que de un tema me sacó di que yo no rimaba y ahora soy el mejor háblenme de Min Yeti ese pana se retiró se le fue la musa porque es un rapero de cartón háblenme de Min Yeti ese pana se retiró se le fue la musa porque es un rapero de cartón ah este igual es la fucking cabra de Herrera Herrera City represent que que notable enterrado muerto en dos por uno el mecánico el mecánico ah ah yo soy Henry RS eh eh con notable no eh andruki controlando de aquel lao el pequeñuelo ah el muñeco no 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 no